Voy a tejer un mundo a la medida Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras tareas y ocupaciones Velaremos por el pompe y empeño La tierra del juego será mimada Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Pintaré el cielo azul brillante Y cantaremos Ella es nuestra isla para dos Ahí gozaremos Ella es nuestra isla para dos Voy a tejer un mundo a la medida Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras tareas y ocupaciones Y sin otras tareas y ocupaciones Velaremos por el pompe y empeño La tierra del juego será mimada Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Pintaré el cielo azul brillante Y cantaremos Ella es nuestra isla para dos 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 Música Ahí cantaremos, que es nuestra ayuda para gozaremos, que es nuestra ayuda para vos ¡Ay! ¡Oh! ¡Y el de la papa! Música 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 Música